¡Cucho! No hay que firmar. No hay que firmar. A la canción. Otra canción. Otra canción. Otra canción. Otra canción. Y dice este. La otra, la otra. No, pero no te sona así, pe. No, pero tú tienes que empezar así. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Fuck! 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 ¿Tú te vas a Hollywood también? Tía, ¿qué nos has traído? Agua. ¿Agua de qué? ¿Tú te vas a olvidar? 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 ¡Défren! ¿Tú te vas a olvidar? ¡Estás olvidado! ¡Défren! ¡No me hagas ni roches! ¡No me hagas roches! ¡Table, fraule! ¡Défren! ¡Défren! ¡Y así está ahí, tóxite! ¡Nos natos y andamos en plan! ¡Con plan! Con su invitado especial, Roja. Acompañando con la batería. 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 ¡Viguito! 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 ¡Vo a mi laica! ¡Viguito! Nadia No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Foto! A ver. 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 A ver.